Una danza de nuestra región, del departamento de Boyacá Danza la cual se interpreta el 8 de diciembre Noche de Candeladas, en honor a María Santísima Con ustedes la danza, la botella y la velita En ritmo de Torbellí Noche de Candeladas Noche de Candeladas Noche de Candeladas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.